saludos amigos aquí estamos en este vídeo tutorial en donde les voy a exponer la solución o una solución al problema este que llamé reto entretenido e interesante por acá tenemos la información respecto a freecat que estoy utilizando la versión la de desarrollo y la revisión es esta ok vamos a hablar a recordar un poco el reto en un vídeo anterior les proponía el problema de hacer esta pieza el enlace va a estar por acá para el problema y la solución también se lo voy a dejar por acá entonces una vez que tenemos esto que no tiene que ser exclusivo por supuesto para esta este diseño el problema era si en ese problema era diseñar la pieza aquí la tenemos y luego el otro problema que era lo que llamé reto entretenido e interesante era fíjense por ejemplo si esto es el plano de la figura donde tenemos las medidas esto que está acá entonces lo que lo que les proponía era reorientar esta figura de tal manera que cuando lo viéramos en la isometría era más que la isometría la pieza se viera de acuerdo a esto que está acá vamos a verlo así también este era el ejercicio orientar esta imagen para que eso se vea tal cual entonces si ocultamos fíjense lo que pasa ahí está bien ok esto tiene dos partes vamos a rotar y vamos a trasladar entonces yo voy a partir de esto voy a copiar esta parte esta imagen control c y control b y ahora le voy a llamar la voy a renombrar lo voy a llamar aquí hizo ok una vez que tengo esto otra vez esto está en el plano x y ahora la voy a dejar por acá primero lo voy a rotar y después la voy a trasladar para que para que coincida lo único que si bien la rotación tiene un valor específico riguroso allí la traslación no tanto porque esto está esta es una imagen y bueno y la ubicación esta está un poco a discreción del que hizo el plano este aunque bueno tal vez no tanto pero bueno esta es una imagen entonces vamos a ver cómo hacemos esto fíjense cuando colocamos voy a voy a colocar aquí unos ejes vamos a ver aquí ok a se me da unos ejes en este caso el escribiendo desde desde acá cambio la vista y está y fíjense lo que pasa por acá que esto lo va a hacer del para lo siguiente cuando yo coloco la vista isométrica entonces fíjense cómo se orienta el punto de vista que iría desde este origen hasta nuestra cara no está hasta nuestros ojos tendría ser un vector que apuntaría o tendría unas componentes de igual magnitud en la dirección de x en la dirección de menos y y en la dirección de z está bien entonces si yo tengo ese vector ya tengo la clave ya tengo casi todo resuelto porque con ese vector lo que tengo que hacer es orientar esto que está acá para que sea normal ese vector y esto lo voy a hacer de esta manera primero voy a dibujar un segmento con esa orientación eso lo voy a hacer en draft aquí está atrás vamos aquí ok y creamos una un segmento de recta en cualquier parte lo que hay está ahora me voy a salir de aquí de draft para acá y ahora lo que voy a hacer es orientar esto de tal forma que el un extremo está en el origen y el otro esté en por ejemplo puede ser 11 o menos 11 o 100 menos 100 100 y bueno lo interesante lo importante es que tenga igual magnitud esto en general estos vectores están normalizados a 1 yo no lo voy a hacer así simplemente para tener algo que sea parecido en tamaño esto ya está bien para que no se me coloque muy pequeño entonces me vengo para acá para línea y le voy a decir que esto aquí tenemos el extremo eso sería 1 menos 11 o lo que sea 20 venimos acá aquí le vamos a colocar 0 0 y 0 está en el origen está tal cual y ahora el extremo voy a colocarle el final vamos a colocarle por ejemplo 50 y 50 y 50 repito esto es para que podamos verlo no aquí hay un error no es 50 50 50 sino como le había había dicho 50 menos 50 este equivocación bueno también sirve para tener lo que que quiero pactar aquí está está entonces 50 para acá menos 50 en y 50 en z también eso es ahora que quiero yo yo lo que quiero es que el plano de esta figura sea normal a esto y que pase por acá ok aquí pudiéramos empezar a tantear no dándole aquí transformación y mover no lo vamos a hacer así aunque si quieren practicar eso ya es gusto bueno vamos a ver qué voy a hacer acá yo voy a seleccionar esta parte esto y esto ok acuérdense que aquí está el origen y aquí van a estar apuntando esto apuntaría hacia nuestros ojos entonces seleccione esto selecciona esto y le voy a decir que cree un croquis y le voy a decir ahora que sea normal al a lo que acabo de seleccionar al borde ese ok bueno pero hay otra cosa fíjense que si bien un origen está para acá el origen está aquí está apuntando no hacia nuestros ojos y no alejándose voy a corregir esto de una vez vamos a colocarlo acá y le voy a decir que aquí dice map reverse que lo ponga en verdad que si vuelvo a editar entonces ahora fíjense que se está apuntando a nuestra cara porque aquí con este suficiente aunque para hacer para colocarle algo que se vea voy a colocar aquí un rectángulo que no voy a utilizar sino al con eso bueno puedo ver él el plano del de donde quiero que quede la figura bien ahora lo que toca es vamos a llamar a esto orientado orientado ok y ahora lo que quiero es que la orientación de esto el ángulo por ahora no la orientación y estos ejes que sean los mismos ok entonces una forma es copiar este numerito de acá copiarlo para acá ver cuál es cuánto vale y copiar esa es una manera un tanto rudimentaria digamos así empezar a copiar de uno por uno otra manera menos rudimentaria pero que también está un tanto rudimentaria es lo siguiente si sabemos cómo se llama esta propiedad sí y sabemos cómo se llama esta propiedad entonces lo que pudiéramos es agua o al menos acá pues mejor sabemos cuánto cómo se llama entonces simplemente utiliza aquí en esto aquí utilizamos puede utilizar una pero hay una forma más cómoda entonces fíjense esto se llama orientado entonces le escribo aquí orientado a ver no está escribiendo aquí le digo orientado orientado punto placement punto rotación rotation punto ángulo y eso es el valor fíjense que este con esto tengo exactamente el mismo valor que tengo acá es el que vino de acá sin embargo es como mucho trabajo y para acá en esta parte en los ejes entonces la el nombre es muy parecido aquí orientado placement rotation punto entonces que sería base punto x y después base punto y base punto c es una manera pero yo voy a hacer lo siguiente vamos a utilizar la comodidad y vamos a utilizar aquí dynamic data nos vamos para acá y ahora yo quiero copiar todo la ubicación el campo placement con toda su información de la que tiene acá orientado a iso y eso lo puedo hacer por ejemplo me va aquí dynamic data y le digo que en establezca una una propiedad ok y eso es con esto entonces vamos a una cosa seleccionó seleccionó no pero seleccionó uno control selecciona el otro y le digo acá copia y propiedad pero no exactamente copia sino que establezca entonces yo quiero que aquí este placement aquí que lo establezca lo que está aquí para acá fíjense la flechita y aquí le digo que ubique placement también está bien y aquí lo tiene y le digo que lo establezca ok que qué pasa ahora que cuando yo coloco esto así están en el mismo plano bien ahí está y eso es una de las cosas que quería hacer entonces puedo podemos ocultar esto y esto y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a orientar voy a orientarnos ya está orientada ahora lo que voy a hacer es hacer coincidir si coloco acá esto que está acá voy a hacer coincidir estas líneas que están acá con la periferia de acá con la periferia de esto ok como esto le como les decía hace un rato esto no tiene un valor así como sea más riguroso sino que esto es una imagen plana entonces aquí si voy a usar esta parte de la transformación y ahora le voy a colocar aquí esto le coloco un valor pequeño si punto uno con punto un milímetro para lo que yo quiero resuelve bastante voy a mover el incremento en la traslación va a ser punto uno y aquí me vengo para acá me vengo para acá voy a colocar así para verlo ok y aquí lo que hago es que se ajusta ok aquí aquí y aquí bueno esto es esto es lo que bueno vamos a ver si por fin y le digo ok está bien y con eso obtengo la solución al reto está bien este bueno eso es todo si esto les ha gustado ya saben la invitación a que le den like a que se suscriban al canal a que compartan a que le den a la campanita y cualquier comentario bueno estaría bien recibido siempre y bueno seguramente que ayuda a cualquier otra persona que también vea este vídeo así que bueno eso es todo saludos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego